Soy un militante del Partido Socialista de Madrid desde hace más de cuatro décadas. Estuve en la cárcel por mis ideas socialistas y por defender la causa de la clase trabajadora. He sido alcalde de Fuenlabrada y allí sigue el primer centro de España de atención a mujeres víctimas de la violencia machista. El primer centro que hubo en ninguna ciudad española. Fui consejero de Educación, también diputado en el Congreso. Y cuando tuvimos que votar en 2011 contra la reforma de la Constitución que ponía el pago de la deuda por encima de las necesidades sociales, fui uno de los tres diputados socialistas que no la votamos, por coherencia. He sido siempre y sigo trabajando como abogado de UGT en defensa de las trabajadoras y los trabajadores, sin excusas ni matices. Y ese es el Partido Socialista de Madrid en el que milito y al que amo. Y sé que nadie ni nada puede imponerse a la voluntad de cada uno de nosotros, los militantes. Estoy aquí para ofrecer mis principios socialistas, mi compromiso y mi experiencia a la ciudadanía de Madrid. Pero siempre con permiso de mis compañeros y compañeras de Madrid, que somos quienes decidimos. Y, por cierto, yo también hago deporte. Entre 80 y 90 kilómetros en bicicleta cada fin de semana. Gracias. 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 Gracias.